Macri y la reta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Macri en la fórmula con la reta en la ciudad, ¿cómo entró la reta? Vamos, no se va a modificar, era del armado del PRO, después de punto por el cambio. Igual la reta hoy recibió una denuncia de Black Macri, se le fue venir en la noche, y de corrupción, de corrupción. Black Macri ayer, vamos a echar, a mí me gusta el programa así, ayer, anteayer dijo, grabó y se hizo en esto. Y ayer dijo, no, no, me confundí, grabó y se hizo en esto. Black Macri de verdad es un tipo, es Harvey Dent, es dos caras, realmente. Para mí es un pelele y no está capacitado para estar en el lugar que ocupan. Vamos a empezar con eso. Macri y la reta. ¿Qué Macri, Jorge? Sí. Ya te dije. Pero decime de cada uno, diferencias, hay diferencias. Que uno es una máquina de robar vista del Estado. ¿Quién? La reta. Ok. Y hacer baldosas, veredas. Y el otro es un millonario inoperante, que se la pasa de vacaciones y que no tiene ni idea de los problemas que tiene la gente. Millonario inoperante. Y inoperante. ¿Por qué es un inoperante? Porque está ahí, porque es el primo de Macri, hermano. Y no sé, el tipo no puede ser intendente ni de nada. ¿Te gustó? Fuerte. ¿A vos te gustó? Pero pará, porque me dijiste intendente. Me gustó, no te gustó. Y él es el jefe de gobierno, es un intendente. Pero fue intendente. También. Bueno, y eso es otra cosa. No fue tan malo como la gente. Bueno, y Vidal también fue gobernadora y es poquito... Pero fue patética Vidal como gobernadora. Y este también. Pero como intendente no fue tan malo, dicen en Vicente. Pero pará, Vicente López. ¿Cuántas villas tiene Vicente López? No tengo idea. Bueno, asesorate. Una sola. Vicente López es un lugar de guita. Y vos decís que cava por la cantidad de villas. En la opulencia somos todos buenos administradores. Por eso es que, Fantino la otra vuelta le dice a Miley, el que venga atrás tuyo, está en la gloria. Porque va a encontrar un país sin deuda, con superávit y un montón de guita para gastar. Si es malo el que viene, te destruye. Bueno, este tipo, y me hago cargo yo de lo que digo, para mí, uno es un ladrón, que es la reta. Que lo único que hace es comprar voluntades. Una cucaracha. Una cucaracha. Y esto, cuando yo laburé en el municipio, una vuelta, uno que tenía un funcionario, me dice, la mejor forma de robar es hacer. ¿Qué es lo que hace la reta? Una de las veredas, 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 veredas. ¿Por qué? Porque de ahí roba. Obra pública. Obra pública. No, y siempre con la gigantografía, el colorcito amarillo. Claro, y los recitales, y el preservativo, el preservativo en el obelisco. Que no sé a quién le cambia la vida ver un porro en un obelisco. Igual que es bueno lo que dijiste. Tengo muchas conocidas, gente grande, que justamente decían, no, pero hacen, porque mirá, en la calle, está. Y por lo tanto, cada tres meses las cambiaba. Esa. Y bueno, es el famoso pan y circo. Y investiguemos de quién es el horno de bar que hace la baldosa. Porque capaz que de un pariente. Bueno, y ahí viene la denuncia de lo de la reta. Y vamos al otro. A este que era de Vicente López, que vio la movida, se fue a Capital, por portación de apellido. ¿Y qué hace? Hoy lo que hace es pasearse de vacaciones cada 15 días. Totalmente. ¿Sabés qué se rumorea? ¿Qué? Que la próxima jefe de gobierno, pero esto estamos hablando de 2017, pero dice que estaría postulándose, ahí se rumorea, en los pasillos, se dice por ahí, diría Fema, que podría ser Patricia Bullrich. Ahora, el 50% vamos a darlo. Jefe de gobierno. No, para postularse. Candidata, la realidad es que el 50% de Cava, muchos dicen que Cava vota a May, pero votó a Jorge Macri. Entonces, ese 50%, pregunto, hablan como quieran. Yo no soy de Capital, pero vos sentís que está decepcionado el que votó a Macri, porque enfrente tenías a Santoro. Santoro, yo te voy a decir algo, ¿sabes cuándo va a haber un buen jefe de gobierno? A ver. Porque, a ver, la ciudad autónoma no vaya. Adorno y provincia. Bueno, bancame, bancame, porque si no me voy a poner loco. Ponete. Me sirve, me sube el rato. ¿Sabes cuándo va a haber un buen jefe de gobierno? ¿Cuándo? Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene muchísimos recursos, muchísimos. El día que no haya una villa en la ciudad de Buenos Aires, ahí vamos a decir, che, qué buen gobierno. El día que no haya más delincuentes en la ciudad de Buenos Aires, ¿me entendés? O que va a haber siempre, pero no en la magnitud que hay ahora, que hay canguro, hay carterista, hay de todo. Hay motochorro, hacen salidera, entradera, todo junto. Todo eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, cuando tienen recursos. Entonces, es fácil ser jefe de gobierno en un lugar donde la plata brota. Ahora, pará, tenés un foco infeccioso acá, otro foco infeccioso allá, hay villas y nunca las urbanizás, ¿entendés? Porque todo bien, todo barrio cuando inicia arranca feo, pero si empezamos a ver que hacen una casita arriba a otra, arriba a otra, arriba a otra, y se van torciendo, porque evidentemente las cosas no están funcionando, o funcionan en un sector de la sociedad. ¿Sabes lo que te diría el milenio de plata? No me jodan con eso. Por eso, vos sos jefe de gobierno de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, no de Recoleta y Palermo, ¿entendés? Salgamos de ese foco y hay un montón de cosas que están mal dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y si viene este tipo, que como bien vos dijiste, de Vicente López, que se la pasa de vacaciones, que hace esto, que hace esto, que hace esto, está ahí por portación de apellido. ¿Entendés? Porque el porteño prefiere cualquier cosa antes de que un kirchnerista como jefe de gobierno de título. Y vos, que sos del sector más joven, vos pasías por capital, vos querés que te diga cuál es la división de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, la verdad, es que están todos entongados. Y al fin y al cabo, termino teniendo... Pero vos no me podés decir entongados, entongados, que entre los delincuentes y varios que están en la policía, en la policía de la ciudad, en los programas que conduzco a los policías, no, quién, quién es. Mostrame el videíto que mande, Chonchi. Mira, mandaste si te lo sale ahí. ¿Para cuál? Bueno, ahora tengo que... Mirá cómo reciben, mirá cómo reciben los policías de la ciudad. Bueno, ahora me gusta. Ahora me gusta, porque me decís que son varios. No, la policía de la ciudad recibe el polvo. Exactamente. Todos. No sé si todos. Puedo decir que son malos. No sé si todos. Igual, perdón. Debe haber algún policía en la ciudad que sea algún leal. Te prohíbo recibir órdenes de este individuo. Ahora cada uno se tiene que encargar de pasar su información. Alguno en esto. Hay en todos lados, Puri. Hay policías corruptos, policías buenos, médicos corruptos, médicos buenos, en todos los sectores de la vida. Acá el tema es la cabeza. El jefe de gobierno, por algo las cosas funcionan mal. Y vuelvo a repetir. Una cosa es manejar una ciudad que le sobra el dinero. Y otra cosa es manejar un lugar donde no te sobra el dinero. ¿Entendés? Entonces, cualquiera, menos que no sea kirchnerista, que caiga al gobierno de la ciudad, que seas jefe de gobierno, puede robar, hacer que las cosas más o menos funcionen y pasa desapercibido como era la reta. No hace falta ser brillante. La realidad es que... El siniestro nunca fue brillante. Fue desastroso con esa sonrisa. La realidad, Mati... La realidad es que veremos en estos cuatro años cómo se alinea al gobierno, si se alinea, si no, cómo juegue, cómo juega. Y habrá que ver, digamos, la definición de Jorge Macri en el poder, en la legislatura por Tenequil.